Te vi ahí muy emocionado. Ya son nueve años en Chile y hace uno y medio es empresario gastronómico. Él es Rubén Melcoñán, argentino y como todos sus compatriotas a que viven en tierra chilena, lo que pasa en su país no le es indiferente, menos cuando se trata de las elecciones y de la persona que gobernará la patria natal, donde aún vive gran parte de la familia. Estás como atrapado, o votás a Cristina o no votás, porque lo demás no es opción. Si uno fija los candidatos que hay, realmente no despiertan motivación, por lo menos a mí, no me despiertan ninguna motivación ni interés para votarlos. Es un hecho que la actual presidenta, la llamada señora K, tiene la carrera casi ganada. Varios son de los argentinos que residen en Chile y piden a la oposición que se fortalezca, que ofrezca proyectos alternativos. Al igual que Rubén, Sandra Bompasa lleva varios años en Santiago, es bióloga y está casada con un chileno. La propuesta de Cristina Fernández, supuestamente es la ganadora, porque sí propone cosas, según mi punto de vista, y lo que logro enterarme a la distancia. Voluntariamente, Sandra se ofreció para ser vocal de mesa y junto a ella, otros 20 compatriotas suyos cumplirán las mismas funciones. Se espera que este domingo acudan a votar a este lugar, al consulado de Argentina en Santiago, unos 2.000 trasandinos. Las puertas de este recinto estarán abiertas desde las 8 de la mañana. En total, un poco más de 2.500 argentinos votarán en los seis consulados que hay en Chile. Aparece una cifra mezquina de votantes para los más de 50.000 trasandinos que residen en territorio nacional. Y él es otro argentino que decidió venir a probar suerte a Chile. Como Rubén, también es empresario y también completa casi una década en estas tierras. No trabaja en el negocio de la comida, administra condominios y ofrece una mirada más crítica de Argentina. No voy a votar por el subdesarrollo. Eso lo tengo totalmente claro. No te olvides que la Argentina ha sido un país desarrollado en los años 50, y 50 años después estamos sumergidos en el subdesarrollo. Así que no pienso votar. Desde la distancia, a todos ellos les interesa lo que pasa al otro lado de la cordillera y aunque su voto no debiese decidir el resultado de la elección del domingo, el denominador común es que exigen cambios y sobre todo una renovación de rostros. De alternativas a que sean capaces de competir de verdad. Andrés Ramírez, CNN Chile.